El Parlamento le ha pedido al Gobierno que ponga fin a la moratoria en la extensión del PAI y que siga con su ampliación a partir de 2017. Podemos se ha abstenido a esta petición y se ha desmarcado del resto del cuatripartito que votaban en contra. Además, ha salido un compromiso para conseguir un gran pacto social y político por la educación en Navarra. No hemos suprimido nada en lo que respecta a la enseñanza integrada de las lenguas. Y de hecho, lo único que nos interesa erradicar es el caos con el que se implantó el PAI en gran parte de los centros. Sin directrices claras ni programas de formación adecuados y adaptables a las necesidades del profesorado. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Debate monográfico en el Parlamento para tratar la educación. El PAI, el ciclo de 0 a 3 años o la UFNA han sido parte de los ejes centrales de estos debates. La oposición replicaba la visión del consejero. Su gestión educativa se ha convertido en una pesadilla para miles y miles de familias en Navarra que se han sentido pisoteadas, que se han sentido inculminadas. Así que no vengan luego con el clásico victimismo nacionalista porque son ustedes ahora gobernando los que quieren separarse de los demás en los centros educativos. Además de no ajustarse a la ley, la recuperación del dinero de las cláusulas suelo podría ser con carácter retroactivo y no solo desde 2013. Un juez de Pamplona ha dado la razón a una demanda colectiva de la Asociación de Consumidores IRH. A una falta de una sentencia europea que confirme ese criterio, ya hay juzgados que están aplicando el criterio de la nulidad desde la fecha de la firma del contrato. Eso es lo importante, lo destacable. Alcaldes de Noa en Iberia, en junto a la plataforma creada contra el matadero, advierten del peligro de esta infraestructura junto al aeropuerto. A un kilómetro de la pista de aterrizaje consideran que las aves podrían poner en riesgo a las aeronaves. En la plaza del Castillo de Pamplona se ha abierto un año más la Feria del Libro. Aquí se van a celebrar durante más de una semana diferentes actividades para fomentar la lectura entre el gran público. En el caso Osasuna, la audiencia no aprecia delitos en el aumento de patrimonio del exdirector de la Fundación, Diego Macirien. En lo deportivo, los resultados de anoche han favorecido las pretensiones de Osasuna al alcanzar un puesto de play-off. Termina la jornada con posibilidades matemáticas de ser equipo de play-off ya este domingo. Que llegamos en un momento muy bueno al final de temporada y que con la ayuda de nuestra gente siento que hay esa comunión que nos va a hacer alcanzar el objetivo. Pleno monográfico del Parlamento sobre Educación en el que los partidos han definido sus posiciones sobre esta materia. Entre las resoluciones aprobadas hay una que pide poner fin a la moratoria en la extensión del PAI y restablecer su ampliación a partir del curso 2017-2018. Moción que ha salido adelante por la abstención de Podemos que se ha desmarcado del resto de partidos del cuatripartito. También se ha aprobado que el Gobierno se haga cargo de la educación de 0 a 3 años o que se establezca una financiación plurianual para la UMNA. También ha salido adelante un compromiso para conseguir un gran pacto social y político por la educación en Navarra. Estas han sido las posiciones en este pleno monográfico. Durante varias horas el blanco de este monográfico ha sido el Departamento de Educación y en concreto su consejero José Luis Mendoza. Un pleno propuesto por el Partido Popular que ha subido al atril para pedir al Ejecutivo que escuche a la ciudadanía, responda a la demanda de programas en inglés y se aleje de imposiciones. Utilizan la educación como instrumento de adoctrinamiento político y entiendo que sabrá que a esto se le llama fascismo. Tanto UPN como UPSN han pedido acabar con la moratoria del PAI y han acusado al Gobierno de Barcos de tomar decisiones que solo favorecen a los suyos. Ustedes de verdad creen que el sistema educativo Navarra se merece esto. La gestión educativa se ha convertido en una pesadilla para miles y miles de familias en Navarra que se han sentido pisoteadas, que se han sentido ninguneadas, que se han sentido no respetadas. Así que no vengan luego con el clásico victimismo nacionalista diciendo que la sociedad les excluye porque son ustedes ahora gobernando los que quieren separarse de los demás. Los socialistas también han abogado por alcanzar un pacto para garantizar un sistema educativo estable, con financiación y de calidad. Una propuesta similar es a la que se han referido los partidos que sustentan al Ejecutivo de Barcos. Apostamos de forma decidida por la aprobación de una nueva ley de educación, consensuada y centrada en una educación para todas y todos y que tenga como finalidad el desarrollo integral del alumnado y la cohesión social. Y acabando con las prácticas de censura, nos tenían sometidos los gobiernos de UPN. Aquí no existe ninguna casa de brujas, como ha dicho el señor Esparza, contra el inglés. Defendemos derogar la LOMCE y empezar a preparar una ley foral de la educación en Navarra. Es la necesidad de priorizar y potenciar la escuela pública, que sea el eje vertebrador del sistema educativo navarro. El gobierno ha asegurado que durante estos 10 meses ha trabajado con AINCO para mejorar el precario panorama heredado por el anterior Ejecutivo. El consejero Mendoza ha instado a los representantes políticos a que Navarra sea, ha dicho, ejemplo de diálogo y de consenso y logre un acuerdo educativo duradero. Sobre el debate lingüístico, el consejero afirma que se ha creado una falsa confrontación entre lenguas. No hemos quitado líneas de PAI de ningún centro. Hemos adecuado la oferta a la demanda previa, como siempre se ha hecho. Se trata de un procedimiento ordinario que afecta a todos los modelos lingüísticos por igual, por lo que si no se está de acuerdo con este sistema, habrá que hacer una propuesta de cambio estructural, algo que hoy se ha echado en falta. Han transcurrido cinco años desde la última convocatoria de oposiciones. Cinco años que se han traducido en una enorme eventualidad en las plantillas de los centros educativos y a pesar de las nefastas gestiones del anterior gobierno que casi provocan que el ministerio anulara esta convocatoria, hemos podido sacarla adelante. Una vez más, donde otros ven un gasto recortable, nosotros tenemos clarísima la idea de que no hay mejor inversión de futuro que precisamente la educación. Más de 4.500 estudiantes navarro recibirán una beca del Gobierno de Navarra por un importe global que se acerca a los 7 millones de euros. Las ayudas se destinan a sufragar gastos de comedor, matrícula, residencia y gastos extraordinarios. Un mismo alumno además puede obtener becas de distintos conceptos. La lista de beneficiarios de estas becas aparecían hoy en el Boletín Oficial de Navarra. Novedades en las reclamaciones de las cláusulas suelo. Un juez ha sentenciado que el Banco Popular deberá pagar a 18 demandantes todo lo cobrado por estas cláusulas desde el día en que se firmó la hipoteca, desmarcándose del criterio que establecía el Tribunal Supremo que obligaba a devolver el dinero desde 2013. La primera sentencia colectiva de IH sobre cláusulas suelo obliga al Banco Popular a devolver las cantidades cobradas a los afectados desde que firmaron la hipoteca acogiéndose al criterio europeo y no al del Supremo que solo devolvía las cantidades desde el año 2013. Sin embargo, la Comisión Europea entiende precisamente que cabe aplicar lo que hemos dicho de la nulidad, es decir, que la cláusula suelo no puede desplegar ningún efecto jurídico desde la fecha de la firma del contrato. Y esto traería como consecuencia, como hemos dicho, la devolución de todas las cantidades pagadas de más como consecuencia de tener esta cláusula en el préstamo desde la fecha de la firma del contrato. De hecho, lo destacable es precisamente eso, que a una falta de una sentencia europea que confirme ese criterio, ya hay juzgados que están aplicando el criterio de la nulidad desde la fecha de la firma del contrato. Eso es lo importante, lo destacable. Los 18 demandantes recibirán cantidades desde los 3.000 hasta los 20.000 euros, más de 150.000 euros en total, aunque la sentencia puede ser recurrida. Al principio los bancos estaban muy tranquilos, han ido viendo que efectivamente se conseguían cosas y entonces han ido haciendo ofertas a los consumidores, pero ofertas que han ido mejorando conforme los jueces han ido dando cada vez más la razón al consumidor. Hay casi 15.000 familias navarras afectadas por cláusulas suelo que podrían beneficiarse si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula las cláusulas suelo y obliga a devolver desde la firma de la hipoteca. El número de hipotecas firmadas en Navarra a lo largo del mes de marzo ha sido de 294. Esto es un descenso de más del 27% con respecto al mes de marzo de 2015. El importe medio se ha situado en 100.721 euros, mientras que en España ese importe medio supera los 107.000. El capital prestado en Navarra para las hipotecas llega, roza casi, los 30 millones de euros. El 42% del valor total de las fincas urbanas. Y esto ocurría esta mañana después de un accidente entre un vehículo y un ciclista en una de las rotondas de acceso a Berriozar en la Nacional 240. Según la policía foral, el ciclista ha sufrido un golpe en el codo y cadera y tenía el casco roto. Alertan del peligro de la cercanía del nuevo matadero de Pamplona y el aeropuerto de Noaim por los riesgos de posibles accidentes entre aviones y aves. La asociación contraria a la nueva ubicación de ese matadero y los ayuntamientos de la zona aseguran que solo le separan 975 metros cuando la normativa exigiría un mínimo de 8 kilómetros. Mientras las obras del nuevo matadero de Pamplona continúan su ritmo en la meseta de Salinas, sus detractores advierten del riesgo que supone construirlo tan cerca del aeropuerto de Noaim. Todas las organizaciones a nivel internacional que son las que regulan y las que estudian el tema de seguridad aérea concluyen en lo mismo. Hay peligro de un choque con aves cuando se instala cierto tipo de industrias en las cercanías de los aeropuertos. Tenemos vecinos de Arbisu que son compañeros de trabajo y nos han comentado que a partir de la instalación de uno de los mataderos que está en Echarriaranás sobre el año 2008-2009 nos han comentado que ha habido un incremento de buitres y de aves en la zona. Las nuevas instalaciones se encuentran a 975 metros de la pista de aterrizaje cuando la distancia mínima de seguridad debería ser de 8 kilómetros. Suponemos que si aquí en Oaim que está en plena pista de aterrizaje si ocurre cualquier tipo de esta desgracia podría ser algo catastrófico. La asociación No al Matadero en la Meseta de Salinas y ayuntamientos de la zona exigen al gobierno de Navarra que cumpla la normativa y busque otra ubicación. Este es un tema de seguridad de todos ya no es si nos gusta o no nos gusta el matadero no es necesario que venga un huitre a comer del matadero el simple hecho de hacer mención a la cadena alimenticia es lo que se basa en los informes internacionales para prevenir este tipo de actos. Además el ayuntamiento de Noaim denunciará al gobierno de Navarra porque las nuevas instalaciones no cumplen las instancias mínimas exigidas con la localidad. Un niño de 7 años fue mordido ayer en una calle de Tudela por una culebra al pisarla con su bici cuando iba al colegio. Por suerte no era venerosa. Esta culebra de escalera propinaba ayer un tremendo susto a un niño de 7 años al que mordió en un muslo en Tudela. Al parecer el niño iba al colegio Griseras en bicicleta junto a su padre a las 3 de la tarde cuando al llegar a la altura del número 10 de la calle Vaquero Jacoste la pisó y fue mordido. Cuando vine yo aquí para abrir la tienda pues estaba un montón de gente y tal y era que había una serpiente o culebra subiendo por la persiana entonces se ve que había mordido a un chico. Tras el aviso del padre a policía municipal Isos Navarra el niño fue atendido en el servicio de urgencias del hospital Reina Sofía y se encuentra ya en perfecto estado de hecho hoy acudía con normalidad al colegio al no ser este ejemplar venenoso. Tras morderle la culebra se refugió en este local comercial accediendo al interior por la verja del escaparate e introduciéndose en el techo de Pladur del que fue rescatada por los bomberos como muestran estas fotos tomadas por los trabajadores. Hasta que vino los bomberos y tal ya se había metido dentro de la tienda por la persiana entonces los bomberos entraron a la tienda quitaron las placas del techo y la cogieron y ya la controlaron y se la llevaron. Bajaba mi nieto del colegio que venía a casa a comer y le dijo una señora cruzate que hay una culebra y el crío no la vio y entonces a las cuatro que vinieron a buscarlo estaban los bomberos y no sé si la policía y se debe meter donde Navasco es. Tras ser capturada esta culebra de escalera de cerca de un metro de longitud fue recogida por personal del guarderío de medioambiente del gobierno de Navarra. Así acababa la aventura de este ejemplar de culebra autóctono por suerte sin graves consecuencias. La detección de una colmena de avispón asiático en Tafaya no es un hecho preocupante según ha indicado el personal técnico del gobierno. Desde hace seis años controlan la evolución de esta especie ya instalada en la zona norte de Navarra. Periodos invernales húmedos y no fríos pueden explicar que se haya detectado en localizaciones como Tafaya. La vuelta a las condiciones climáticas típicamente mediterráneas evitaría que se asienten o que se puedan expandir esas colonias. La obra social La Caixa ha concedido 110.000 euros a seis proyectos en Navarra que fomentan la autonomía la atención al envejecimiento la discapacidad y la dependencia. Cerca de 3.000 personas se pueden beneficiar de estas ayudas a través de la Asociación Navarra de Diabetes la de Esclerosis Múltiple la de Espina Bífida o Hidrocefalia Anasabs dedicada a las enfermedades mentales de los jóvenes y Cruz Roja. La selección de proyectos se ha realizado teniendo en cuenta la complementariedad con los recursos ya existentes. Yo creo que nuestro objetivo como ya lo dice la misión y la visión de la entidad es construir una sociedad más justa igualitaria integradora donde las personas más vulnerables encuentren oportunidades para mejorar su calidad de vida. Estamos totalmente comprometidos con la labor de ser de nuestro día a día que fundamentalmente es nuestra obra social y la labor que desempeña ayudándoos a asociaciones como vosotros. La Universidad de Navarra ha celebrado una ceremonia de investidura de sus nuevos doctores ha otorgado el birrete a 271 alumnos. Se trata de la más multitudinaria de la historia con un 59% más de doctores que el año pasado. Desde junio de 2015 han defendido tesis doctorales 271 investigadores que proceden de 23 países y que pertenecen a 15 facultades escuelas o institutos diferentes. La vida es como un camino con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos seguro que elegiste lo mejor para ti y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramientos tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural tu futuro está en nuestros planes. Osasuna que solo piensa ya en el partido del domingo sin detenerse más de la cuenta en la derrota del pasado miércoles contra el Nastic. Los resultados de anoche favorecieron. En nada ha afectado la última derrota en Tarragona si ha sido un tropiezo pero el premio del playoff se acaricia con los dedos y la plantilla ha levantado la cabeza y el orgullo. Nosotros tenemos mucha ilusión mucha gana de que todo esto que estamos realizando pues tenga un final feliz y que la afición celebre un ascenso con nosotros y por ahí lo encaminamos y por ahí va nuestra idea de más que de presión de muchísima ilusión con suerte Osasuna podría asegurar ya este fin de semana la clasificación para los playoff sin tener que esperar a la última jornada todo pasa porque pierdan un buen número de equipos perseguidores y sobre todo por la victoria en casa ante el Huesca. Luego lo que suceda en otros campos pues nos debe importar en estos momentos muy poco como digo el lunes de la semana que viene pues se valorará las posibilidades y las matemáticas que hay pero al final son temas que no nos ocupan. Todos desean que el partido del domingo no sea el último de la temporada en casa quieren que haya dos más los que se disputan en las eliminatorias por el ascenso. Que el equipo lleva una línea muy buena la ha llevado durante todo el año que llegamos en un momento muy bueno al final de temporada y que con la ayuda de nuestra gente siento que hay esa comunión que nos va a hacer alcanzar el objetivo Torres no padece ninguna lesión muscular algo que se ha descartado en las pruebas médicas que se le han realizado solo Manuel es baja segura. La audiencia de Navarra ha decidido archivar la causa sobre el incremento patrimonial del exdirector de la Fundación Osasuna Diego Macirien revoca de esta manera la decisión del juez de instrucción de abrir una pieza separada la audiencia asegura que no se puede abrir un procedimiento cuando no hay un solo hecho que revista delito Macirien eso sí continúa investigado dentro de la pieza principal abierta por delitos de corrupción y societarios Hoy han presentado en la ciudad rusa de Kazán a Javi Gracia como nuevo entrenador del Rubín esto es lo que ha contestado el Navarro cuando le preguntaban por el frío que puede pasar yo soy de Pamplona de una ciudad del norte de España donde corremos delante de los toros ya son pero es Pamplona este domingo además el Tudelano intentará la remontada en Alicante los blanquillos deberán remontar un gol en contra el que recibieron la semana pasada en casa tarea complicada para los de Mandiola que deberán ganar el encuentro contra el Hércules un histórico que pretende el ascenso el Tudelano contará con el apoyo de más de medio centenar de seguidores en las gradas que se han desplazado hasta Alicante el pelotón ciclista ya rueda por nuestras carreteras este mediodía se daba el banderazo de salida a la primera de las tres etapas de la Vuelta a Navarra que ha unido la empresa Lizarte con Estella precisamente el equipo de esta empresa ha sido el gran protagonista de la jornada tres de sus corredores han llegado escapados con 16 segundos de ventaja el primero en atravesar la línea de meta ha sido Sergio Samitier flanqueado por sus compañeros Marcos Rojo y Marcos Jurado la vida es como un camino con subidas bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro casarse es una de esas elecciones tener hijos seguro que elegiste lo mejor para ti y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento tranquilidad y rentabilidad planes de pensiones de Caja Rural tu futuro está en nuestros planes esta mañana se ha inaugurado en la Plaza del Castillo la novena edición de la Feria del Libro 10% de descuento en todos los libros y miles de aventuras gratuitas garantizadas música para los pensamientos tatuajes del conocimiento prosa incendiaria poemas de niñez y literatura para príncipes y princesas del mañana le encantaba leer después en los libros encontraba todas esas aventuras y emociones que le faltaban en su vida real es un poco pues el fomento a la lectura el que les parezca la lectura algo divertido que no sea algo pues que sea forzosa sino que les parezca que es divertido 17 librerías y 10 bibliotecas se han vuelto a echar a la calle en la novena edición de la Feria del Libro como escuderos destacados de la lectura en un mundo necesitado de nuevos héroes yo quería estudiar mecánica sideral apretar tuercas de estrellas y tornillos galácticos me mandaron fuera por hacer preguntas raras me miraste con estupor no entendiste mi declaración de amor el mensaje cifrado la mayoría de las librerías de Pamplona que acudimos aquí entonces hay una gran diversidad en lo que es en temática en libros en estilos pues porque somos muchas librerías que hacemos una selección de lo que nos resulta mejor y más atractivo para traerlo aquí a feria el buen tiempo ha vuelto a acompañar en esta edición en la que los profesionales del sector esperan se consolide la tendencia al alza del pasado año ha habido años que se notaba progresivamente una bajada pero yo creo que el año pasado ya no solo se estabilizó sino que remontó y espera y el día del libro este año también ha sido bastante parejo al del año pasado o sea que esperemos que se repita o suba todos los secretos de Navarra han salido a la luz en esta edición en la que se presentarán una decena de libros con sello foral aunque también habrá espacio para el mundo de la tarántula de Pablo Carbonell aunque será el próximo sábado mientras tanto recitales de poesía cuentacuentos música y descuentos del 10% para hacer de la lectura una hermosa aventura socorro socorro aquellos tipos es decir el palacio real de olite acoge mañana por primera vez el acto de entrega del premio príncipe de viana de la cultura en la edición de este año ha recaído en el director del taller de teatro del instituto navarro villoslada ignacio arancur el galardón se va a entregar a partir de las 12 en el patio del palacio ante las principales autoridades de la comunidad ya llegados del premiado y sin la presencia de los reyes de españa como era habitual en este acto mañana a las 10 de la noche además van a poder ver en navarra televisión y de forma integral la entrega del premio más importante de la cultura y además ya sabemos que el próximo día 3 de julio se va a realizar el homenaje a los reyes de navarra en la abadía del aire un acto que hasta ahora iba unido al premio príncipe de viana el tiempo de este fin de semana estará condicionado por la llegada de un frente frío a primeras horas del sábado que incluso podría dejar algunas lluvias una imagen por tanto bien distinta a la de hoy con sombras copadas y terrazas llenas hemos podido disfrutar de una soleada y calurosa mañana y tarde a mediodía hemos alcanzado los 23 grados una buena jornada para pasear o para comer un helado cuando ya empezamos a ver sandalias y también pantalonetas por la calle pues hasta aquí las noticias pero a lo largo del fin de semana pueden estar informados puntualmente a las dos y media y ocho y media les esperamos el próximo lunes no nos fallen adiós buenas noches gracias Gracias por ver el video.